Buenas noches, seguidamente, palabras nacionales e internacionales que nos encontramos en el Centro Internacional de Prensa. Presidenta del Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela. Muy buenas noches. A esta hora podemos decir que ya tenemos las tendencias irreversibles. En primer lugar queremos agradecerle a todo el personal del Consejo Nacional Electoral que trabajó incansablemente durante especialmente en las últimas semanas para hacer posible este día con buena organización, con buen funcionamiento y con una mayor transparencia y un mejor funcionamiento de nuestro sistema electoral. A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, muchísimas gracias. Hemos trabajado arduamente con una gran coordinación, pero especialmente, como lo hemos dicho, en todas las oportunidades y que siempre ha de ser así. Lo más importante es muchas gracias al pueblo de Venezuela que salió a votar y salió a votar en paz. Hemos tenido un proceso electoral sin ninguna incidencia que lamentar. Hemos podido tener un proceso electoral que transcurrió como siempre ha sido la tradición ya de Venezuela, del pueblo de Venezuela, con gran tranquilidad, con gran civismo. Así que les pedimos a todos y les decimos, el pueblo de Venezuela se pronunció y les pedimos a todos, a todas, nacionales e internacionales, que respeten los resultados electorales, que respeten al pueblo de Venezuela, que decidió y decidió en paz. Y el pueblo de Venezuela, que es lo que es lo que quiere y el futuro de este país. Y como lo dijimos, que tenemos tanta confianza en este pueblo, lo decidió en paz y en civismo. Con el 92.6% de transmisión, con una participación del 46.01 y una proyección al 48% de participación, con 20.527.571 electores y electoras inscritas, con un total de 8.603.936 de votos válidos, podemos decir, Nicolás Maduro Moros, con 5.823.728 votos, Henry José Falcón Fuentes, 1.820.552, Javier Alejandro Bertucci Carrero, 925.042 votos, Reinaldo José Quijada Cervoni, 34.614 votos. A partir de este momento se autoriza a las juntas regionales para que todos aquellos cargos con tendencia irreversible puedan ser adjudicados. Aproximadamente en una hora los resultados a esta mesa pueden ser consultados en la página del Consejo Nacional Electoral. Muchísimas gracias. El Consejo Nacional Electoral agradece a los medios de comunicación social... Escuchamos las palabras de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tivisay Lucena, quien ha dado a conocer hasta este momento resultados irreversibles, con un 46.01% de participación.